¡Suscríbete y dale a la campanita! En 1842, en el actual Ecuador, Francisco de Orellana es el primer europeo en conocer el río Amazonas. Pero algo casi más importante y más bonito y que mola más es que después de un mogollón de años en el año 90, alguien muy, muy importante para la historia de la humanidad salió de prisión. Nelson Mandela, después de 27 años en prisión, el 11 de febrero del año 90 salió de prisión. Estos son dos detalles importantes para el día de ayer. Y para el día de hoy, para el día de hoy, os diré que el 12 de febrero del año 2002, el Tribunal de la Haya comienza el juicio por crímenes de guerra contra Milosevic. Al que no le molaba, pero bueno. Y además, recordaréis muchos madrileños, bueno, muchos españoles, como el 12 de febrero del 2005 se incendió la torre Windsor en España, ahí en Colón, que no se sabía qué pasaba, que si no pasaba, que si había una luz encendida, no había una luz encendida. Tremendo. En fin, poca cosa más. Vamos a darle caña porque había otra noticia el día de hoy, pero tampoco quiero abrir heridas. En fin, hoy os voy a dar un consejo y creo que es el mejor consejo que puedo darle a alguien, sobre todo gente que empieza. Los que lleváis tiempo, imagino que, bueno, pues lo estaréis haciendo. Y si no lo estáis haciendo, creo que es hora de empezar a hacerlo. Y es el siguiente, es decir, antes de invertir tus ahorros, primero, asegúrate de que estás capacitado para ello. Y segundo, de tener un fondo de emergencia, ya que sin ese fondo de emergencia, cualquier inversión que hagas va a sufrir mucho riesgo. Me explico. Si vas a invertir en lo que sea, cualquier cosa, y no tienes un colchón, cuando necesites de dinero, vas a tener que tirar de ahí. Dices, ah, bueno, no pasa nada, pero este dinero no lo necesito hasta el año que viene. Ay, amigo. Surgen mil cosas, mil historias, que te pueden hacer caer. Creo que son experiencias que, bueno, pues muchos, por edad, hemos tenido. Y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, jamás inviertas a crédito. Nunca. Eso está totalmente prohibido. Ya os contaré sobre las grandes mentiras de los créditos, de los apalancamientos y de historias. Pero, bueno, eso llegará para otro momento. Hoy es domingo, día 12 de febrero del año 23, y tenemos aquí el S&P 500. Es importante, ¿no?, cuando hay una carrera de coches o de motos, ¿qué es lo primero que miráis? Ostras, pues yo creo que la parrilla de salida y cómo han ido los entrenamientos, ¿no? Entonces, si en la parrilla de salida, ostras, estamos ahí con chicha, con ganas, con fuerza y estamos bien colocados, pues, hombre, a lo mejor vamos bien. Y, de momento, la parrilla de salida que tiene el S&P 500 en cuatro horas, hombre, va a depender muy mucho de que pueda superar, aquí lo tenemos, esta zona aproximadamente de los 4.100, ¿vale? Lo tengo marcado en 4.095, pero que pueda superar con facilidad a los 4.100 e ir a intentar otra vez a por la zona de los 4.200. En cuanto a Bitcoin, evidentemente, estamos por encima, tenemos un gap abierto con los futuros del CME. Si vamos a BTC1, veremos que estamos en 21.775, en cuatro horas 21.610. Es decir, que estamos un poquito por encima, a pesar del rebote que hemos hecho, entonces, estaríamos más o menos otra vez en la parte inferior de esta zona. ¿Bajará? ¿No bajará? Tenemos que tener en cuenta no solo eso, sino que además en los futuros del CME tenemos un gap un poquito más abajo. Vale, aquí vamos a ver si esto me deja... Vale, en esa zona comprendida entre aproximadamente, ¿vale? 20.700 y 19.990. Hay un gap. ¿Se cerrará? ¿No se cerrará? Yo pienso que sí, que esta semana luego podremos ir a cerrar en cualquier momento. Aunque sea con un latigazo del martes. Mañana hablaremos de lo que puede pasar el martes y de... Bueno, como... Bueno, cada uno creo que puede actuar, pero ese es responsable de cada uno. En fin, vamos a ver aquí. Bitcoin. De momento, el fin de semana... No ha estado mal, ¿eh? Joder, que desde el cierre del fin de semana, pues los que hayan estado haciendo sus cosillas, sin exagerar, pues se ha ido un unipico arriba. A ver, estoy un poquito más abajo. Se me ha ido a mí un poquito el dedo. Sí, porque es un 2%. Entonces, bueno, no ha estado mal el fin de semana. Ahora que se ven y se nos retorna para no abrir con gap, bueno, pues estaría bastante bien. Seguramente más de uno recogerá algún que otro beneficio. Además, fijaros cómo... Vamos a tirar la línea RSI. Para, pa, 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 para abajo. Toque, 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 toque. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí va buscando el sexto toque. Si toca y no puede, no puede, ¿qué pasará? Patapum, otra vez para abajo. Y esto significaría, pues, apoyarnos en la zona aproximadamente, los 21.180, más o menos, ¿vale? Ethereum, por su parte, bueno, pues igual, el fin de semana, pues, ha sido un pequeño rebote. Sencillo, sin poder pasar toda esta zona de apoyo que hizo aquí en la zona de los 1.550. Así que, nada, el total market recuperando un pelín de fin de semana con poquita chicha y la dominancia de Bitcoin, manteniéndose por encima de la zona del 43%. Así que, bueno, sin novedad en el frente. Poca cosa ha habido. El dólar de index ni se ha meneado. Bueno, claro, el fin de semana no se menea. Vamos a ver qué tal abrió mañana y si termina de confirmar la ruptura de la media de 50 para irse a los 105. Va a sufrir bastante el euro, entre otras monedas. ¿Y qué ha pasado el fin de semana? Pues, ayer, que no hicimos vídeo, pues, ya sabéis, yo dije, es que si no hay nada, ¿para qué vamos a hacer? Sí que es sábado, sábado, y era día de altcoins y muchas se portaron muy, 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 muy bien. Cumplieron con lo que tenían que cumplir, se irían a la zona de máximos. Ahora debe hacer, por ejemplo, SIS, una banderita en esta zona para intentar alcanzar el siguiente punto de pivote. Punto 1, ya lo alcanzó ayer. Siguiente punto lo tenemos en la 0.25. A ver si va por él. Eso, por ejemplo, en cuanto a SIS. Pero vamos, que tenemos mogollón de ellas que a día de hoy vemos que tampoco hay grandes pérdidas, ¿vale? Pero hasta el 5% lo tenemos aquí, en esta posición, que esto es la volatilidad, o sea que tampoco no lo vamos a ir mucho más allá. Los Liberty Cage, casi en 2 centavos de dólar de nuevo. Recuerdo, dinero gratis, señores, por ahí andan. Phantom, 1.71. Cadena, bajando en 1.49. Manao, un 1%. Los Shiba también están por ahí, un 0.89. O sea, poca leche. Vamos a ir a la parte positiva, que es lo que nos interesa. Los Titan Arena, ahí, un 59%. ¡Oh, hasta ahí los de los juegos estáis a tope! 15% Elite, Firo también un 13%. Rose, muy bien, 13%. Hay gente que está ahí un poquito enganchada ya, a ver si conseguís a Eric Cachin 10. O GN 10%. Bueno, Matrix sigue en 9.5%. Sigue comportándose tremendo. La zona que teníamos de soporte justo la tocó. Sigue rebotando a lo largo del fin de semana. Vamos a ver si hace una buena banderita en esta zona para intentar ir un pelín más arriba. Objetivo, aquí. 0.78, que ya casi, casi, casi fue. Y 1. ¡1! Sería muy bueno el 1. Los cortos de Bitcoin siguen ahí haciendo un poquito de fuerza. Siguen poco a poco intentando ahora sobrepasar la zona de máximos que hicieron ahí. Bueno, pues paciencia y poco a poco, porque estos se irán recargando, recargando, recargando. Y, oye, vamos a ver hasta dónde llegan. Basita Cattention Token, también un 6.97. Bien, 30 centavos prácticamente, 29 centavos de dólar. Los Zilica, 3 centavos. Muy barata. Muy, muy barata me parece que está. Solana, también en 22 creo que es barata. No porque pienses sea mejor, peor que unas cosas, que otras, ¿vale? Yo ahí no voy a valorarlo. Sí que creo que tiene mucho apoyo y es la realidad. Oye, 4.65 en INJ, así que bastante bien. Perp, por aquí también anda. One, Storch, 3.23, que suele darnos alguna cosa buena. Y los BNB manteniéndose por encima de los 300 dólares. Están aquí, bueno, pues esta zona que tenemos aquí marcada de este antiguo TP2 es una zona de soporte en la que vino, rebotó, reúna de dos veces, tres veces la perdió, pero enseguida la recuperó. Pues si no puede pasar la zona de los 3.37, volverá por ella. Así que, bueno, lateralizando y haciendo transcurrir tiempo. Todo el tiempo que te vaya transcurriendo de aquí al próximo halving de Bitcoin, todas estas criptos que están lateralizando, de alguna forma, no están bajando. Y todo lo que no bajen, hay amigos. Por cierto, los presets los tenemos ya en 0.57. ¡Wow! Dentro de poco a por los 6. A ver si siguen así. Toma ya, toma, Jeroma. En fin, vamos a ver si tenemos una buena semana. Semana complicada, ya sabéis. Eso, vamos a ver qué tal ver en los mercados mañana. Y las noticias de el martes a las 14.30 horas. Intentaré hacer un vídeo si tengo disponibilidad para ello. Y, bueno, lo iríamos viendo, ¿vale? Chicos, así que, bueno, como digo, tenéis mucha cautela esta noche. Vamos a ver qué pasa. Y, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.